Estamos grabando en la casa de Calamar Don Memo Sobre una experiencia natural Me voy a fijar si no hay nadie en la casa de Memo ¡No hay nadie de afuera! ¡Vamos a meter a ver a Don Memo! ¡Ja, ja, ja, ja! Estamos adentro en la casa de Calamar Don Memo Estamos en su embúsqueda ¿Escucharon eso? ¡Fuera el baño! Mejor hay que investigar eso Estamos escaldidos aquí en el baño de Memo Y ahorita vamos a ver si está ahí ¡Me voy a fijar! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está cagando! ¡No dejes de grabar eso, compadre! ¡Ahí va! ¡Ahí va a cagar! ¡Ahí va a cagar! ¿Sabes qué? Mejor a otro pilón ¡Ahí va a cagar! ¡A la verga! ¿Quién fue eso? ¡Igué a su chica, Mario! ¡No vi agua! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No hay más impacto el martes, colegas! ¡Gracias por ver el video!